Te miras enojada porque llego a madrugada Tu perro me estorbaba y le di una patada Pero no fue a propósito, fue sin querer queriendo Yo esperaba verte con los brazos abiertos Que no te creo, llegas oliendo a basurero Espera, espera All right, cool ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, raza? Yo me llamo Víctor Pérez, profesionalmente conocido como Don Abusivo ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos grabando mi primer video musical para el primer sencillo Verdad de Dios La canción la escribimos entre yo y Mariana G La idea del patrón, él me quiso invitar Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Hazme un cafecito y me das de comer Verdad de Dios, no soy tu criada Veme tratando como una dama La canción se trata de lo que pasa casi todos los fines de semana Cuando llega un esposo o un novio a la casa De su novia, su esposa Llegando borracho a la casa Y tratando de llegar al cuarto Pero el obstáculo es la mujer Que no lo deja entrar Como una dama No pienses que te perdono todas tus torpesas Bruto, mentiroso, abusivo De los más sucios de aquí Esta música ha estado aquí por mucho tiempo Y parece que nuestra gente por fin la está aceptando Y lo está viendo como una forma de arte Igual que cualquier otro tipo de música en la industria Y me siento muy agradecido que me vean más como un artista No solo como un rapero Esta música aquí yo no necesariamente la veo como nueva Porque yo he estado haciendo esto desde los 12 años Desde el 92 Cuando escuché a El Pecador por la primera vez Yo pienso que esta música del estilo del español del rap La vamos a llevar a nuevas alturas que nunca han llegado Lo que yo veo en el futuro es estaciones de radio Que van a ser para rap en español Tocando rap en español a todas horas Veo revistas saliendo a la venta Que se tratan de puro rap en español Igual que The Source en inglés Lo veo como una forma de arte que va a ser mucho más respetada Ahora que la estamos llevando a este nivel Mi forma de rapear es atacar la pista Por eso conseguí mi nombre Don Abusivo Soy Don Abusivo Universal Latino El disco sale a la venta junio 8 Alcen sus copas Prepárense todos Mariana G empezó desde muy niña empecé en México Yo soy de Sinaloa, Los Muchis Sinaloa Y me vine a los Estados Unidos a grabar disco disco y aquí estoy, ahora grabando con Abusivo, Verdad de Dios y disfrutándolo mucho. Mariana G en sí está hecha del rock, ¿no? Muchas veces no podemos decir por qué nos gusta tal género de música. Y por ser de Sinaloa, yo creo que tengo que traer mis raíces. La letra de Verdad de Dios no es un, es un tema chusco, que es una vida diaria, es una historia verdadera que están viviendo todas las parejas, yo creo que todas las parejas del mundo se pelean y nosotros lo quisimos hacer en un modo chusco, entonces chistoso para los que no entienden la palabra chusco. Es un hip hop con nuestra generación, de nuestros papás, de nuestros abuelos. Que le va a encantar al pueblo mexicano y latinoamericano porque es una canción muy bailable y aparte le va a encantar a los niños también y ya les está encantando, yo creo que ya estamos pegando mucho en la radio en este momento y lo que yo pienso de verdad de Dios. Me pegas, está bien, me quedo afuera, está haciendo frío, pero a mí no me molesta, mujer cruel, no tienes compasión, ¿por qué me tratas mal? Dime cuál es la razón. De Dios, que yo te amaba y solo el cielo será testigo. Este canción, bueno, con abusivo y mi disco va a abarcar también a todos los géneros. No pienses que te perdono todas tus torpezas, bruto, mentiroso, abusivo de los más sucios de aquí. Pero, vieja, espera, perdóname, perdóname, mi amor. No es que perdóname, ni bien, perdóname. No llores por mí, ya no llores, no quiero que sufras. Ay, no, si no lloro porque te vas, sino porque te quedas panzón. Viva, vieja, ya me voy. Viva, vieja, ya me voy.